Hola, estamos hoy para enseñaros algunas ideas para montar vuestra habitación Montessori. Vamos a empezar con una cama de medida grande, sería esta. Sabemos que cuando elegimos las opciones Montessori siempre tenemos la opción de una cama pequeñita o una cama más grande. Esta sería medida estándar, para colchón de 1,90 x 90. Es de la marca Atmósfera y es un modelo que ya nos incluiría el somier. Va levantado una gotita del suelo, no va directo al suelo, veis que tiene como unas patitas pequeñitas para que quede una gotita más alto. Y además nos viene también con este tejadito, ya vendría todo incluido. Además, en esta habitación ahora mismo estamos viendo también la colección Flamingo de Bim Bicasual. La ventaja que tenemos, sobre todo a la hora de elegir el tema Montessori para nuestros niños, es que ellos puedan acceder fácilmente, subirse, bajarse de la cama. Y la otra opción es que no sea tan terrible el paso a la cama. Es decir, que la cama es una zona de juego donde nos vamos a sentar con ellos a leer un cuento, nos vamos a sentar a jugar o lo que sea, y cuando sea la hora de la siesta o de dormir por la noche, pues es un sitio de dormir y es un poquito más ameno para ellos. Además, lo que intentamos hacer es favorecer, digamos, su independencia, que ellos puedan coger su ropita, sus cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un percherito, pues que ellos puedan escoger la ropa que se quieren poner o que lleguen del cole y puedan colgar su abriguito en el perchero. Estas colecciones también muchas nos vienen ya desde pequeñitos. Tenemos, por ejemplo, las minicunas de ratán, que es algo que combina muy bien con este tipo de habitaciones, que aparte, bueno, que son una monada, tienes modelos que pueden ser balancín. Y creo que poco más. Tema jugueteros, tenemos, por ejemplo, las alfombras. Hay alfombras lavables de algodón, que después podremos ver alguna. Y si no tenemos estas alfombras también, pues que suelen quedar también muy bien en este ambiente. Vamos a ver otros modelos. Aquí podemos ver otra opción de camita, pero en este modelo la vemos en la versión un poquito más pequeña, que sería para colchón de 1,40x70, que son las camas pequeñitas, sobre todo cuando no hay demasiado espacio en la habitación o cuando tampoco necesitas usarla demasiado tiempo y luego tienes pensado comprar una cama normal o lo que sea. Entonces, medida 1,40x70. Aquí estamos viendo la colección sabana de Bimby Casual. La ventaja que podemos tener, por ejemplo, con este tipo de camitas, que nos caigan en cualquier tipo de habitación. Da igual que la habitación sea un poco amplia, menos, tengamos ya algún mueble, lo que sea, la podemos acceder incluso a alguna habitación de juegos para que nos pueda, digamos, beneficiar. Si a lo mejor ya tenemos montada la habitación del niño, pero a mayores queremos ponerle una casita, un tipi y tal, pues esta sería una opción que no ocupa demasiado. Y en este mismo modelo también lo podríamos tener en grande, ¿vale? Para colchón de 1,90x90. O sea, que tenemos en esta versión todas las posibilidades. Tenemos también el tema de los juegos. En el tema Montessori es muy importante también, pues sobre todo los juegos de imitación, como puede ser, por ejemplo, el tema de las cocinitas o esas cosas. Pues tenemos aquí, por ejemplo, un banco de herramientas también muy chulo. Tenemos el tema de las librerías para tener los cuentos muy a mano. Aquí tenemos otra camita también en medida pequeña. Nosotros por tema de espacio a veces tenemos montadas las en medida pequeña, pero también la tenemos en medida grande. En estos modelos, por ejemplo, que estamos viendo, también se les puede, tienen como accesorio estas telas, digamos, las coberturas, tanto para la casita como para el tipi. ¿Qué más ventajas podemos tener para el tema Montessori? Las mesitas, que normalmente suelen ser muy importantes. Pues para que ellos puedan pintar, jugar, lo que sea, siempre tener una mesita pequeñita para que ellos puedan estar con sus cositas sin tener que subirse a nada, siempre que esté a su altura. Tenemos esa estantería que además hace juego con las casitas y tipis. Otra ventaja que tendríamos también para una habitación Montessori, en general también para nuestra casa, el tema de las torres de aprendizaje. La torre de aprendizaje para que el niño nos pueda ayudar, pues tanto en la cocina como a la hora de hacer algo de bricolaje o manualidades. Si necesitamos, ya es un poquito más grande y queremos subirlo con nosotros a que nos ayude en la mesa o lo que sea, pues siempre tenemos esa opción de poderle poner una torre de aprendizaje. Además de este modelo que estáis viendo, también podemos tener otras opciones para que podáis escoger la que más os guste. Cualquier duda que tengáis o lo que sea, pues estamos a vuestra disposición y nada, seguimos trayendo novedades para vosotros. Gracias.